La estrategia de las madres de familia de cerrar los centros educativos para presionar a la autoridad a cumplir con sus demandas ha resultado tan efectiva que los casos de este tipo continúan. Miguel Ángel Villanueva Ruano, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, señala que no se ha dado una disminución en este tipo de prácticas. Las escuelas que habían sido tomadas ya están en función todas y están trabajando. Ha habido modificaciones en algunas escuelas con el tema de los directores, directores han sido encargados y bueno, finalmente la Secretaría ha estado a tiempo para ir solucionando estos conflictos que le deben de dar la credibilidad y la confianza o nos la deben de dar a nosotros como papás para que todos nuestros hijos efectivamente estén en los horarios de clases. Agregó que aunque se ha dialogado en todos los casos con las quejosas, estas en la mayoría de las situaciones se muestran renuentes, hasta que finalmente comprenden que perder clases no es lo mejor para sus hijos. Reiteró el llamado a evitar hacer uso de esta estrategia de presión. Camarógrafo Víctor Morales, reportera Linda Cristal Rodríguez.